Buenos días, los saludo con mucho gusto, miren, con mucha alegría, yo quiero que todos estén bien. Los saludo a todas, a todos, y al saludo a esas niñas, a esos niños que quiero tanto. Entonces, miren, como les había dicho el otro día que les mostré el ate, pregunté si querían la receta, me dijeron que sí, bueno, ahora vengo a cortar manzanillas, y pues necesito venir acá a la barranca a cortar manzanillas, aquí es donde hay manzanillos, por toda la barranca hay manzanillos, matas de manzanillos, estas son las manzanillas verdes, ando cortando manzanillas verdes, porque son para, así es el ate, de manzanillas verdes, que estén bien verdes. Y entonces voy a cortar las poquitas aquí, y otras, y voy a seguir por toda la barranca, a ver donde hay más, más verdes, porque ya ahorita está pasando el tiempo y ya hay más duras. Y voy a cortar, empezar a cortar las verdes. Y de estas son las manzanillas, porque me dicen que conocen nomás el té de manzanilla, verdad, pero aquí es otra manzanilla, aquí es para hacer té y este es para hacer ate. Esta es frutita, es frutita verdes, que son las manzanillas, así le llamamos, que se parecen a los, a los, a los, a los, a los, a los, como se llaman, a los jucotes, pero son manzanillas, pues yo digo que es lo mismo, nomás que, pues, aquellas son grandes. y ando escogiendo las más verdes ahorita va a seguir lié ya me lo llamo la cubeta bueno yo creo que ya con estas hay está pesada la cubeta pero todavía quedaron miren que bonita cubeta son chulas o bonitas con estas tengo con estas hay para hacer el arte bueno pues ya acabo de llegar ya llegué a lavarlas para ponerse a cocer con manzanillas aquí tengo hielitos de agua aquí les voy a poner pues aquí solo ahí caben pero las voy a lavar bien lavaditas bien talladas porque se aguantan que no están duras ya están lavaditas y ya también ya los refreye ya no tienen nada ya están bien bonitas las voy a poner a cocer todas manzanillas yo ya estoy ya estoy no Y ya los voy a llevar a cocer, los voy a poner en el fogón Este, porque estas tardan mucho, siempre tardan mucho Y arde y arde, no se pueden dar maduras Pero hasta aquí ya están las esponjaditas que se revientan Porque hay que apachurrarlas, apachurrarlas todo el día Todo lo bueno para hacer el ate, esto es bueno, pero si es tardado y cantado Pero, ay que en el rancho, todo lo hacemos Pues es mejor que andar comprando ¿Cómo voy a ir a la tienda a comprar dulces? No, que me lo haga y me lo pongo bien bueno Lo voy a poner en el fogón Bueno pues voy a lavar el cazo Y aquí tengo el cazo, le voy a poner sal Y aquí tengo los limones, le voy a poner limones Para lavarlos Y lo voy a calentar para que se le quite Si, perfecto Para que quede bonito chateado Pero está con los huesitos porque No, no quiero quemar estas semillitas Aquí le pongo y Aquí le pongo y la sal Bueno, las manzanillas ya están cocidas Deje que se enfriaran para que no... Para que poderlas... Para poderlas exprimir Y voy a empezar a... A echarle al morral Esta bolsa Y le ensar, pero aquí hay una oreja Para poder... Están bien, bien cocidas Ya les hagan barato aquí Y les apachurro para que salga toda la pulpa de la manzanilla Y aquí hay una oreja Lo que pasa es que son muy duras Y aquí tengo que cocidas Están muy bonitas No creen que tan está Tengo que dejarlas que se espongen con el páscola Así se hace el dulce, miren No es nada fácil Porque siempre está Está durito Todo es trabajar, ¿verdad que sí? Todo esto tiene que espesar, miren Despacito Apenas voy empezando De la misma agua de donde se cocieron Le pongo aquí para poderlas deshacer más Más que necesito me sale la mano Unas no se quieren despedazar Aquí los desbarato con la mano Porque están un poco duritas Pero sí me lavé las manos, hasta los codos No crean que no Como todas a mano Pues así se cocina pues aquí en el rancho Todo a mano Y esta es agüita donde las cocí Aquí las tengo en esta huella Bueno pues ya Yo ya voy a dejar de exprimir esto porque Ya me cansé Es que ya no más esto tengo Pero es que como tal Es cansado y tardado Pero vale la pena Ya no más aquí tengo un azúcar Kilo y medio para subir el caso de la lumbre Todo esto es el algabacito Y los huesitos Porque tiene tan llenos de huesitos las manzanillas Y todo esto sobró Y todo esto es lo Y esto es lo que se va a cocer O se va a hacer el dulce Todo esto Espesito Y pues ya ven y miren aquí Como sale y despesita Bueno ya me lavé las manos Hasta los codos Y ya lo voy a poner en la lumbre Ya le voy a poner el azúcar Son un kilo y medio de azúcar Y necesito estarlo moviendo Porque luego se vaya a sentar el azúcar Y como está dulce pues se puede pegar Esperemos que a ver cuánto dura ahorita Esta es su receta de ustedes Que me dijeron que si se las hiciera Miren Si les hice aprecio ¿Me entendí? Este dulce ya casi está Ya le falta bien poquito Pero veanlo como está Espeso Ya se enfría Y es cuando ya se Ya frío se puede cortar Hacer los cuadritos Vean aquí Bueno este ya está Ya lo voy a quitar Miren Como está duro Ya está Para quitarlo ya enfiándose Entonces ya se pone más Más duro Ya le voy a poner agua Que te alcance Lo voy a poner acá Lo voy a poner aquí junto de mí Pero yo aquí lo voy a apartar ya Para que se fríe Bueno miren Ya hice esta receta Que es muy buena Y me da gusto Que A ver Que me hagan pedido esta receta Pues ya voy a cortarla Miren Ustedes lo hacen Pues como quieran Yo me gusta hacerla en cuadritos En cuadritos Voy a cortarla A cortar esto En cuadritos Pues no Salen muy derechos ¿Verdad? Pero Pero todos modos Así Ustedes la pueden Si la hacen Miren Ustedes la pueden cortar El tamaño que quieran O Como ustedes quieran Miren Duró Más de tres horas La luz Pero Me salieron 12 horas Por eso Pues si más Aquí encima Si lo hacen Deben de quitarlo Cuando está duro Ya Que se ve en el caso Para que cuando se fríe Se pueda cortar Del tamaño que ustedes quieran Pero miren Está bueno Están Están duros Están buenos Los dulces Y pues Hagamos Yo los voy a probar Y verán Que está bien Bueno Pues yo me despido Los quiero mucho Y les agradezco mucho Que me veían Que estén conmigo Y un beso Hasta pronto Los bendiga Y les agradezco Y les agradezco